La energía desciende del cielo, sientela consumiendo tu cuerpo La energía desciende del cielo, sientela consumiendo tu cuerpo Nosotros estamos en otra liga, pa' esto no es Atari Si tú quieres energía, te invito pa' este party Esto es 24-7, con la rodillera, esta energía no la sufre cualquiera Esto tiene más aceite que Castro, con predictes el factor Más fuerte que un trackball, esto sí que produce un impacto Suelta el Red Bull y prueba de esto, de esto, de esto, de esto Suelta el Red Bull y prueba de esto, de esto, de esto, de esto Súbelo, siente que te rimo, te quema por dentro Súbelo, siente la energía, te quema por dentro Nosotros estamos llenos de la energía, esto es por un sonido, por cambio de batería Pruébalo, diferenciate en la avenida, te repa que te dejo un shot desde tu piel Tranquilo, Cristo, pago el VIP Aquí todo el mundo entra, no hace falta ID Si no captaste el mensaje, dale repeat Está todo el mundo adentro, ahora te toca a ti Súbelo, siente que te rimo, te quema por dentro Súbelo, siente la energía, 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 te quema por dentro Tranquilo, Cristo, pago el VIP Aquí todo el mundo entra, no hace falta ID Si no captaste el mensaje, dale repeat Está todo el mundo adentro, ahora te toca a ti Están escuchando a la nueva generación Del género cristiano, de reggaetón Casero y Santiago La nueva fusión Espíntela Desciende del cielo Te quema por dentro Si no captaste el mensaje, te quema por dentro La energía Siente la consumiendo tu cuerpo La energía Carpequecena Si no captaste el mensaje de la, no vas a invertir La energía La energía La energía La energía La energía Desciende del cielo